Hasta la tumba lo que expresé Creo en el que cree, en el sentir No solo por escribir y si me preguntas por qué empecé Fue porque confié más en el papel Que en un supuesto querer y suena one more fire Chicho dile que se trata de ironía Si tiramos la toalla pa' que vean más allá Del dinero en cada acto mejor actúo de forma humana Aunque sé que toda acción también tiene un propósito No es solo pa' ti, también es lógico, ¿no? No puedo querer tener el mundo si me hundo Cada vez que pierdo el rumbo absurdo O incoherente si pregunto Tu asunto es meterte pero en otros asuntos Mi vida clásica jodió el discurso Y si me frustro, caos mental profundo Pero con el tiempo entiendo Que aunque a veces pierdo jamás me he quedado en el intento Y si no puedo me devuelvo Con el convencimiento de que el poder está en la mente Por eso hoy me guío De letras confío No me cansaré de pulir más lo mío En espacios vacíos donde habita el frío Te busqué sin preguntar No me cansaré de pulir más lo mío No me cansaré de pulir más lo mío No me cansaré de pulir más lo mío No me cansaré de pulir más lo mío